El planteamiento que había desde el principio, cuando empezamos a hablar con Pablo del proyecto, hace casi cinco años, cuatro o cinco años, siempre fue hacer un Lorca totalmente distinto a lo que se había visto de Lorca, hacer algo visualmente apabullante y que fuese muy espectacular y que fuese muy fiel al mismo tiempo al universo Lorquiano y al simbolismo que ya estaba en la obra, pero que no se trasladaba al teatro, es muy difícil trasladar eso, y al cine no se había hecho. Y hubo ese planteamiento siempre de, bueno, vamos a hacer Boas de Sangre, vamos a hacer Lorca, pero vamos a hacer algo profundamente cinematográfico y que sea una experiencia visual y estética y sensorial. Y eso fue el planteamiento desde el principio que nos gustó tanto a todos que dijimos, esto hay que intentarlo. Todo el mundo nos dijo que es una auténtica locura, que íbamos a fracasar estrepitosamente haciendo esto, que Lorca no se tocaba, pero bueno, lo tocamos un poco. Sí, no, es verdad, es realmente complicado adaptar una obra literaria al cine, sobre todo cuando viene de nosotros, una obra nuestra, porque parece que de repente sale un ejército de tractores de cómo vais a hacer eso, estáis locos. Y con ese vértigo y sobre todo ese respeto a la obra de Lorca y todo lo que él supone, pues fuimos muy poquito a poco y creo que, bueno, poquito a poco hemos hecho algo bastante honesto y para nosotros también fue una sorpresa cuando la película empezó a verse. Y al principio, ¿te acuerdas cuando no nos seleccionaron en San Sebastián? Que estuvimos un poco ahí como diciendo, uff, vamos a patinar. Y de repente todo se reconvirtió y bueno, hubo ahí festivales y premios anuales. La verdad es que La Novia ha sido una sorpresa y estamos enormemente felices por ello. La Novia ha sido una sorpresa y estamos enormemente felices por ello.